Muy buenos días. Hoy es martes 8 de marzo del 2022. Ayer el presidente de la República, Luis Abinadel Corona, se dirigió al país en una locución tratando de calmar a los dominicanos sobre el alto costo de la canasta familiar, el alto costo de la vida, esos precios exorbitantes de lo combustible. Haciendo compromiso con los dominicanos de que va a congelar los precios de los combustibles por cuatro meses, asumiendo pérdidas o asumiendo gastos extra del gobierno de 600 a mil y algo de millones de pesos semanales. Pero nosotros vemos eso muy bien. Ahora, lo que nosotros le criticamos al presidente de la República es que cómo es posible que sus asesores lo hagan verse como si él no dominara el espectro internacional de lo que está pasando en el mundo, de la realidad del mundo. Porque los combustibles de por sí ya estaban en unos precios altísimos. Recuérdense que el barril de petróleo se ha mantenido por debajo de los 70 dólares por años y los precios de los combustibles aquí estaban altísimos. Ahora, ¿qué ha pasado esta guerra entre Ucrania y Rusia? Los combustibles después de las sanciones también se han incrementado en Estados Unidos, en el mundo entero. Pero el barril de petróleo, oigan dónde radica mi crítica al gobierno de Luis Abinadel para que corrija a sus asesores. Luis Abinadel dice, mientras el barril de petróleo se mantenga de 85 dólares el barril a 115, nosotros vamos a asumir el costo extra y lo vamos a frisar por cuatro meses, asumiendo 600 mil y pico millones semanales. Pero en el momento que Luis Abinadel está dirigiéndose al país, el barril de petróleo está sobre los 115 dólares. Entonces, ¿qué asesoría, qué asesores se gasta el presidente de la República? Y será también que no le dicen que el barril de petróleo en una semana o en dos semanas va a estar sobre los 130 o 140 dólares el barril. Entonces lo ponen de ridículo hacer una oferta al pueblo dominicano cuando en realidad ya él hablándole se le fueron los límites. Así andamos nosotros en la República Dominicana. Entonces también está dando ciertas facilidades para ciertos productos de la canasta familiar, productos básicos. Eso lo vemos bien. pero donde el presidente tiene que hacer hincapié es en pedirle que se oriente mejor a sus asesores. Y si es posible contratar asesores especializados en estos actos, porque lo que viene, lo que viene en los precios del barril de petróleo es increíble. Eso pudiese llegar si los Estados Unidos siguen apretando a Rusia con sus sanciones. Eso pudiese sobrepasar los 300 dólares en breve el barril de petróleo. La gasolina en ciertos lugares en Estados Unidos sobrepasa los 5 dólares. Y eso es muy llamativo a lo que puede pasar en países tercermundistas como el de nosotros. Le vamos a dejar una panorámica para que ustedes vean cómo anda la situación en el mundo. Y vemos de buena fe las intenciones del presidente lo único que un poquito desfasada. Gracias. Buenas noches, pueblo dominicano. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la economía dominicana comenzó a recuperarse antes de lo previsto, creciendo un 12.3% en el 2021 y proyectando para el 2022 un crecimiento de un 5.5%. Sin embargo, desde junio del 2020 se experimentó un incremento a escala mundial de los precios de los alimentos, las materias primas, los combustibles y los fletes e insumos para la construcción. Estados Unidos y Europa están sufriendo su peor inflación en 40 años. Desde el gobierno damos seguimiento permanente a estas variaciones de precios internacionales con la expectativa de que retornen a los niveles pre-COVID. No obstante, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha agudizado la situación en las últimas dos semanas con impactos muy altos en la economía mundial y en la nuestra. El precio del barril de petróleo era de 45 dólares en agosto del 2020, es decir, al llegar nosotros al gobierno. El pasado viernes 4 de marzo, cuando hicimos estos cálculos, estaba en 115 dólares y hoy está a 119 dólares. El gasoil regular es el combustible que actualmente recibe el mayor subsidio. Dicho combustible refleja un precio internacional del petróleo de aproximadamente 74 dólares el barril. En el caso del GLP, que es de gran uso doméstico, el precio en las plantas de expendio es el equivalente a 85 dólares por barril de petróleo, es decir, 40 dólares menos por barril que el precio internacional. Esto se traduce en un subsidio de 20.58 pesos por galón para el GLP y de 39.42 para el gasoil regular. Las materias primas fundamentales para nuestra alimentación, como el trigo, el maíz y la soya, casi han duplicado su precio. El coste de las materias primas de los fertilizantes, como la urea, se ha triplicado a la fecha en relación con agosto del 2020. A pesar de estas alzas, los fundamentos de nuestra economía son sólidos. El turismo, las zonas francas y las exportaciones han superado sus niveles pre-COVID. Desde el gobierno hemos tomado medidas preventivas de política monetaria para mitigar el impacto de la inflación importada. También anunciamos el pasado 27 de febrero el aumento en más de 300.000 nuevas familias en el programa Súperate y hemos aumentado los programas sociales de venta de comida y mantenidos subsidios focalizados. Sin embargo, ante una situación que va más allá de lo coyuntural y que ha sacudido algunos elementos estructurales, es necesario ampliar el rango de acción y unificar fuerzas para enfrentar la situación internacional antes descrita sobre cuyo final nadie tiene certezas. Por ello, estamos en contacto directo y constante con el liderazgo de las asociaciones empresariales, productores, mayoristas, minoristas, comerciantes e importadores para promover medidas que salvaguarden la economía de los más desposeídos y evitar que la clase media se vea aún más perjudicada mientras superamos esta crisis de precios causadas por factores externos. Con todos ellos, identificamos la necesidad de seguir auspiciando desde el gobierno un ambiente de confianza que permita llevar a cabo las inversiones en curso, aportando el crecimiento económico del país y, de igual manera, implementar todas las medidas que sean necesarias para evitar interrupciones en la cadena de producción y de comercialización. Adicionalmente, hemos decidido poner en marcha las siguientes medidas para enfrentar esta crisis importada. 1. Subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras el precio del West Texas Index, el WTI, esté por encima de $85 dólares por barril y por debajo de $115 dólares, el gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo del 2022. Cualquier movimiento de precios por encima de $115 dólares por barril será traspasado a los precios internos sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Con esta medida, que tendría una duración inicial de cuatro meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre $600 y $1.000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre $2.400 y $4.000 millones de pesos mensuales, o lo que es lo mismo, entre unos $9.600 y $16.000 millones de pesos durante sus cuatro meses de aplicación. Segundo, aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Pasajeros, INTRAN, para evitar el incremento de los precios en el transporte público. Tercero, enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a las importaciones de los productos más importantes de la canasta básica. Esta medida, que proponemos sea aplicada de manera provisional durante seis meses, impactará los siguientes productos. Aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollos, ajos, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Cuatro, consecuentemente con el anuncio que hiciéramos el pasado 27 de febrero, de manera inmediata estaremos subsidiando en hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de seis meses. Esta medida, bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, implicaría hasta 3.000 millones de pesos y se implementaría con la intención expresa de enfrentar la subida de los precios de los productos que utilicen estos insumos. Quinto, como Gobierno, desde agosto del 2020 a la fecha, hemos aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150.000 millones de pesos adicionales para estos fines. Sexto, en ese sentido, considerando la coyuntura, mantendremos la política de subsidios focalizados que hemos implementado desde el 2021 y seguiremos impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Súperate, el incremento del subsidio del Bonogás, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del INESPRE y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país. Siete, propiciaremos un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta al detalle de los productos de la canasta básica. Ocho, de igual manera, para evitar la especulación, estaremos impulsando el uso de la aplicación Precios Justos, que está disponible desde ya, así como la publicación de los precios de referencia de los productos de la canasta básica, a nivel de productores o importadores, que se hará conjuntamente con el sector privado y estará disponible desde la semana próxima en medios tradicionales y redes sociales, bajo la responsabilidad conjunta del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y del Ministerio de Agricultura, con la asistencia de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Nueve, agilizaremos los trámites y permisos gubernamentales requeridos para evitar dilaciones que pongan en peligro el abastecimiento continuo de bienes, así como las permisologías de inversiones que generan empleos, cónsono con el programa de burocracia cero, en proceso de implementación por el Estado. Y diez, se dispondrá una gracia de seis meses para los pagos a capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Este es un momento de esfuerzos mancomunados, de propósitos comunes, de solidaridad y de pensar en el bienestar de nuestra nación. Es un momento para la unidad nacional de todos los sectores del país. Este es el momento de plantear soluciones, de asumir sacrificios y, sobre todo, de continuar protegiendo a los más vulnerables, que son los que más sufren los procesos inflacionarios como el que hoy afecta a la economía mundial y, consecuentemente, a la República Dominicana. Quiero que sepan que este gobierno, en todo momento, se preocupa por la economía de cada una de las familias de este país y así lo continuará siendo siempre. Muchas gracias y que Dios bendiga a la República Dominicana. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen, suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.